¡Suscríbete al canal! Yo me llamo Antonio Bustamante, tengo 27 años de edad y en estos momentos me encuentro camino hacia un lugar bastante especial. Soy hijo único, mi mamá es profesora de vocación media y bueno, se separó de mi viejo como cuando yo tenía 14 años. Él se fue de la casa y ahí nunca más lo vi, no tengo más hermanos y vivo solo en la casa con mi mamá. Bueno Antonio, cuéntanos por qué estás aquí. Bueno, estoy acá porque me suicidé. Estaba en mi casa y me tomé unas pastillas. ¿Y tú tienes idea de dónde estás ahora? Eh, no. La verdad es que no sé, pero... ¿Por qué estás cruzando el río? Supongo que el lugar donde estoy yendo es como el cielo o el infierno. Pero dicen que la gente que se suicida se va directo al infierno. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que es relativo. Yo creo que depende de la persona, depende de la situación y depende de si dejo a gente sufriendo acá o no. En el caso mío, mi mamá no creo que me eche mucho de menos, no tengo polola, así que no creo que mucha gente me eche de menos. Bueno, entonces, nada. Esperando que sea un lugar para descansar y... eso en realidad. ¿Te gustó tu vida? ¿Es algo que repetirías? Mira, la verdad yo creo que no. Fue súper complicado el tema de la separación de mi papá. Mi mamá ha trabajado mucho, no gana tanta plata. Y... no sé, no soy una persona con mucha suerte, no tengo tantos amigos. Mi mejor amigo fue el que, te conté, que se suició cuando chico. Y nada, en realidad no me gustaría volver a vivir. ¿Y crees en la reencarnación? No, no creo en la reencarnación. Yo creo que uno vive lo que tiene que vivir y después... Nada, po. Uno descansa, descansa, pero no me parece coherente, no sé, nacer de nuevo y nacer de nuevo, ¿pa qué? O sea, tú vivís tu vida, hacís tus cosas y después te morís y se acabó nomás. No creo que... no creo en eso del budismo, del hinduismo, no. Para mí las cosas se acaban cuando se acaban. ¿Escucháis eso? Sí. Eso no, suena como un infierno. No, suena como si fueran guagua. ¿Y si te digo que vas a tener que nacer de nuevo y hacer todo de nuevo? No, no te creería, po. Porque eso sí que sería un fraude, po. Tener que hacer todo de nuevo, no, no me parece una opción. ¿Y te parecía una buena opción suicidarte? Sí, estoy súper contento hasta ahora. Estoy súper relajado, no me siento mal, estoy tranquilo. Así que hasta ahora todo bien, pero esa guagua... Igual freak la guagua. Bueno, ese es tu nacimiento. Le va a tocar nacer de nuevo. ¿Cómo mi nacimiento? No, no entiendo a lo que hay con mi nacimiento. Nunca fue una opción de suicidio. O sea que... ¿Podís cortar la cámara? ¡Marco! ¡Suscríbente! ¡ Chuck me at doğr Paul si piles de live CDs! ¡Ahora sí, ese es el momento! Gracias por ver el video.